Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Ganchigurumi, yo soy Fernando y quería presentarme oficialmente para que por fin pudieras ponerme cara si no me has visto todavía en mis redes sociales. Así que recuerda que puedes seguirme tanto en Facebook como en Instagram con el nombre Ganchigurumi en las dos. ¿Vale? Quería aprovechar este vídeo para anunciar, si no lo sabes todavía, que ya está disponible por fin la página web Ganchigurumi.com donde podrás encontrar muchas cosas, muñecas, abigurumis y podrás ponerte en contacto conmigo también si lo deseas. Y para celebrar la apertura de esta página web, pues por si no lo sabes, estoy de sorteo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que puedes llevarte a casa? Pues esta muñequita. Es una muñeca llavero de estilo manga, como puedes ver. Y es un sorteo internacional, así que no te preocupes por donde te encuentres, que yo te lo haré llegar completamente gratis. Así que no lo dudes más y participa, porque tienes hasta el día 15 de diciembre para hacerlo. Para participar, es importante que sepas que lo puedes hacer tanto por Facebook como por Instagram, como a través de mi newsletter. Y puedes hacerlo combinando varias de esas opciones para que tengas más posibilidades. Si quieres saber qué tienes que hacer para poder participar en el sorteo, visita ganchigurumi.com barra sorteoapertura o busca en mis redes sociales la foto de esta muñequita con el mensaje International Giveaway, donde podrás encontrar toda la información y si aún así tienes alguna duda, pues pregúntame. Así que nada, recuerda, hasta el 15 de diciembre. Nos vemos por las redes sociales y te deseo mucha suerte. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!